Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia La protección del patrimonio marítimo flotante español, un mar de posibilidades, a cargo del académico correspondiente, ilustrísimo señor Don Jaime Rodríguez de la Rucea. Excelentísimos, ilustrísimos señores, señoras, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. El presentador del conferenciante será el académico de número, ilustrísimo señor Don Marcelino González Fernández, que tiene la palabra. Señoras y señores, buenas tardes. Le voy a presentar al conferenciante de hoy, Jaime Rodríguez de la Rucea. Es profesor de Derecho Marítimo y Seguridad Marítima en la Universidad Politécnica de Cataluña. Doctor en Derecho y en Ingeniería Náutica. Coordinador del Área Legal y de Derecho Marítimo de la Facultad Náutica de Barcelona. Presidente de la sección de Derecho Marítimo del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Director del Instituto de Estudios del Mar de la Fundación Philippe Cousteau. miembro de la Real Academia Europea de Doctores, miembro de esta Real Academia de la Mar y miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores. José de la Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafor. Y es autor de diferentes publicaciones, entre las que destaca Seguridad Marítima, Teoría General del Riesgo y Transporte en Contenedor, que son de publicaciones de referencia en diversas universidades españoles y extranjeras. Jaime Rodrigo de la Rucea nos va a hablar de la protección del patrimonio flotante español, un mar de posibilidades. Nos va a hablar de barcos antiguos que siguen entre nosotros, algunos navegando y otros como museos. Y es que la aprobación del Reglamento de Buques Históricos en el año 2021 ha supuesto un hito importante en la protección del patrimonio marítimo flotante en nuestro país. Hay muchos barcos históricos por todo el mundo y muchos de ellos se encuentran en España. Entre los objetivos que va a cubrir en su amplia charla están el analizar la situación de los barcos históricos en general y ver los casos reales de estos barcos, tanto en nivel mundial como aquellos que se encuentran en España. Y, señoras y señores, esto es todo. Les dejo con el conferenciante Jaime. Tienes la palabra. Esa relevancia del patrimonio marítimo flotante mundial. He puesto aquí unos ejemplos, unos slides muy variados. Vemos el buque Escuela de Japón, Suecia, el Jeremy O'Brien. En San Francisco tienen bastantes barcos. Tienen un submarino, el Pampanito, el Jeremy O'Brien, que es un barco liberty de la Segunda Guerra Mundial. El Cap San Diego es un barco mercante hoy hotel en Hamburgo. El Intrepid en Nueva York. El Calçot en Inglaterra tiene un montón de barcos. Ya hablaremos de ellos, del Discovery, del Mary Rose, que es un precio. El Británia, el Llante Real, el Air Demand, Australia, Francia. En general, en todos los países del mundo, como hemos dicho, y les doy un dato, lo pueden ver ustedes en Wikipedia, porque está bastante bien referenciado, nos encontramos con casi mil barcos, museos marítimos flotantes. Bien, lo único que hay que decir como el patrimonio marítimo es diferenciarlo del patrimonio flotante. Bueno, a mí me gusta mucho este lema de Kierkegaard. La vida debe entenderse mirando al pasado, pero debe irse mirando hacia adelante. Y explica un poco el sentido ese de la historia. El patrimonio marítimo es una nueva forma de valoración del patrimonio cultural y dentro de él tenemos al patrimonio flotante. Es evidente que no todo lo que flota puede ser buque histórico, embarcación tradicional. Tiene que haber una significación cultural. La dimensión social de su protección, yo la explico aquí, pero las referencias legales son muy claras. La Unión Europea, y cito el libro verde, Política Europea, la recomendación del Parlamento Europeo, la dimensión de la Europa marítima es una seña de identidad de Europa y por eso Europa, la Comisión, la Unión Europea, se ha volcado, se ha volcado en este tipo de patrimonio marítimo flotante. Eso explica también mucho por qué en Bélgica, en Holanda, en Alemania, no digamos en Inglaterra, que además se ha volcado en el Brexit y por su tradición marítima. Es decir, hay muchísimas asociaciones, hay muchos museos marítimos, hay mucho patrimonio marítimo flotante. Lo que es evidente, además, es que se consigue una rentabilidad social. Las embarcaciones históricas y tradicionales nos permiten adecentar áreas turísticas, muelles históricos, escuela de navegación, escuela de arrepintería, aspectos vocacionales y una diversificación al turismo. Les pongo un ejemplo. Recientemente, en Mallorca, se ha inaugurado un museo marítimo en Villa Carlos, Puerto de Mahón. Se ha financido con la ecotasa turística. Evidentemente, a los empresarios turísticos la ecotasa les encarece un euro, dos euros, evidentemente, en la reserva del hotel. Pero han visto que no todos los días hace sol y que hace falta una diversificación cultural. El tener otra opción para esos días que no hace sol, que no hay playa, juega un papel importante. Y ellos mismos han dicho que ha sido correcto esa inversión. Es decir, como complemento al turismo, aunque somos una potencia turística, nuestros grandes números en la balanza de servicios, es importante esta dimensión cultural. En Europa, la asociación más importante, que es consultor de la Comisión, es la europea Maritime Heritage. es una ONG basada en los Países Bajos. Dejo aquí el link. Están todas las organizaciones de patrimonio europeo, están todos los museos marítimos europeos y es el organismo, aunque tiene un carácter de no ONG, por tanto, tiene un carácter consultivo, al cual la Comisión, a la cual la Comisión le suele preguntar o la Agencia de Seguridad Marítima Europea, es un interlocutor muy conocido. Su página web es absolutamente interesante y cuelgan todos los documentos y todo lo que hacen los países de la Unión Europea. Bien, vayamos ya a nuestro reglamento de 7 de septiembre de 2021. ¿Qué le pasó a España? España, como decíamos, no habíamos hecho nada. España no había hecho, el Reino de España no había hecho deberes en este tema, nos habíamos despreocupado totalmente, pero empiezan a ocurrir una serie de cosas. La primera es derivada de la europea Maritime Heritage en el Museo Marítimo de Barcelona y bajo la coordinación de la Europea Maritime Heritage y siguiendo la Carta de Venecio, la UNESCO, se genera la Carta Europea para la conservación y recuperación de las embarcaciones tradicionales. Esta hoy es la guía técnica, no tiene un carácter jurídico, no tiene carácter de norma jurídica, pero es la guía técnica que utiliza toda la Unión Europea y Japón. Y el concepto de patrimonio marítimo flotante comprende tanto el barco tradicional singular que se evidencia en una civilización concreta como el de salir un velero tradicional. Tal concepto se puede aplicar tanto a grandes buques como a más modestas embarcaciones del pasado que hayan adquirido una significación cultural con el paso del tiempo. Es esencial para la supervivencia de los barcos adicionales operativos su mantenimiento constante y permanente. Utilizar los barcos en atención a función social siempre facilita su conservación. Ese fue el primer precedente. El segundo precedente, la directiva, y este es un tema mucho más técnico, la directiva comunitaria 2009 para los ingenieros navales de la sala y el Real Decreto que lo desarrollaba en España excluía excluía de los buques de pasaje a los buques de madera y construcción primitiva los buques embarcaciones de vela y los buques tradicionales. Y por tanto, ya se empezaba a generar un gap en la aplicación de las donas de seguridad y por el otro lado se empezaba a generar una tipificación legal que era de buques tradicionales que no existía en nuestros convenios internacionales. En tercer lugar, España, curiosamente, sin haber desarrollado nada, por la iniciativa de un director general de Marina Mercante muy, yo creo que muy eficaz y muy brillante que fue don Felipe Martínez y una iniciativa personal que luego planteó problemas con el Ministerio de Asuntos Exteriores, firmó el Wilhelm Hafenmau. Los países europeos nos comprometemos a inspeccionar la seguridad y el control de los barcos que tocan nuestros puertos y hay un mutuo reconocimiento entre los barcos europeos y España y España con los barcos europeos. España firmó este Wilhelm Hafenmau que era la guía, el memorándum International Conference of Safety of Traditional Ships, era la guía de las inspecciones de seguridad de los buques tradicionales. Entonces, claro, lógicamente la situación española era un poco surrealista. Nosotros nos comprometimos a inspeccionar los barcos tradicionales europeos y nosotros no teníamos regulación de barcos tradicionales. Yo creo que se puede entender, intento ser lo menos técnico posible, una situación un poco enloquecida. Todos estos elementos, la Barcelona Charter, la directiva comunitaria y la firma del Wilhelm Hafenmau hacía que España tuviese que mover fichos. Pero aún así tardamos. Va a ser la ley de navegación marítima, la abogacía española y una serie de asociaciones logramos colar una disposición adicional octava con los presentes que he dicho antes, la Barcelona Charter, la directiva comunitaria, el Wilhelm Hafenmau. Esta ley de navegación marítima del 24 de julio de 2014 es la primera ley que firma nuestro actual rey, Felipe VI, para los que les gustan las anécdotas. Y claramente ponía que se generan buques de embarcaciones históricas o reproducciones, podrán matricularse o abandonarse un registro especial en los términos que reglamentarmente se terminen. Tendrán un régimen simplificado de certificación e inspección. Y además, los que estén en el registro de bienes muebles del patrimonio histórico o sean declarados bienes de interés cultural, tendrán las bonificaciones fiscales que declaren las leyes, gozarán de un régimen especial de carácter fiscal y de la exención de tasas portuarias en los términos que se determinan. Es decir, aquí ya tenemos la primera tipificación legal en el derecho español. Y aquí ya tenemos el real decreto. Claramente, apoyo y protección de buques históricos que forman parte del patrimonio cultural, apoyar la preservación de técnicas o métodos artesanales de construcción, contar de una regulación de ámbito nacional, reconocer y apoyar la labor de particulares y asociaciones. Es decir, y como comentaba un poco en esa presentación informal con los problemas del mando, se ha suscitado una ola de entusiasmo. Aquí sí que la norma jurídica ha animado, quizás porque llegaba tarde y hacía falta esa regulación, pero el nivel de proyectos de patrimonio marítimo flotante ahora son importantes. La prueba del 9 o la prueba objetiva es que el registro, a pesar, no sé si hay alguien de Dirección General de la Mercante, a pesar de los trámites burocráticos, la Dirección General de la Mercante está incrementando sus números. Por contra, nuestro registro de buques mercantes desciende, lamentablemente. Bien, como comentamos y en base a la disposición adicional, ¿a qué llamamos buque histórico? Aquí sí que es muy claro. Una primera definición jurídica por su pertenencia al patrimonio histórico español, al registro de bienes muebles del patrimonio histórico español o, por ser declarado, bien de interés cultural. Normalmente, normalmente, el de las competencias de cultura en España, así como el buque y seguridad del buque las tenemos en la Dirección General de la Mercante, Ministerio de Transporte, ahora, Movilidad Agenda Urbana, el misma, antiguo antiministro de fomento, las competencias culturales están dispersas, lo cual complica un poco el tema. Por su consideración como barco clásico de época o tradicional singular, pero con unos requisitos que forman parte de un tipo de construcción específico que ha dejado de producirse o es prácticamente inexistente, haber sido construido con una tecnología especial o técnica artesana tradicional, por tener una vinculación con actividades marítimas significativas desde España, por su valor cultural, histórico, científico, por haber pertenecido a estas relaciones con alguna autoridad relevante o haber participado en algún acontecimiento histórico. Definiciones. Y aquí he de confesar que fue donde tuvimos más problemas. Lo comento porque las viví en primera persona. Nos pusimos todos de acuerdo, Marina Mercante, las asociaciones, llegó las consejerías de las comunidades autónomas, o sea, más o menos hubo cierto consenso, pero el que se frenó fue el Consejo de Estado con estas definiciones. Se entiende por barco clásico aquel propulsado velo o motor destinado a la náutica recreo y construido en madera o materiales metálicos con anterioridad del año 75. También se construían barcos clásicos las réplicas posteriores basadas en planos y materiales acordes a la época anterior del 75. Se excluyen los construidos en serie. Se entiende por barco de época aquel construido en madera o metal y votando desde el 31 de diciembre del 49. Hasta aquí estos serán los que se han aficionados a las regatas les sonará porque fueron los elementos que utilizamos. Primero, no todos los países Inglaterra, el National Strike Flits utilizó 50 años. Hay diferentes escritorios de antigüedad. Estas se cogieron de la International Sailing Association, de la Asociación de Regatas Internacionales y fueron los que inspiraron. Y se creó una nueva categoría que es el barco tradicional singular. Aquel que tenga una significación cultural especial en la historia marina de España construida con la anterioridad del año 75. La significación cultural derivará que el barco suponga una manifestación de habilidades marineras y técnicas de construcción tradicionales. Si nos vamos al barco tradicional singular verán ustedes que está inspirado en la definición del Wilhelm Hafenmau y la Carta de Barcelona. Podemos decir y no importa reconocerlo porque fui su redactor que la definición de barco clásico y de barco de época está inspirada en las reglamentaciones internacionales de regatas mientras que la de barco tradicional singular está inspirada en la Barcelona Charter y especialmente en el Wilhelm Hafenmau. Pero bueno, el consejo esto lo dio por bueno. Seguridad marítima aquí es también quizá me estoy escorando demasiado los ingenieros es un traje a medida desde un punto de vista humano nosotros no podemos pedirle a un buque histórico una embarcación tradicional que cumpla las normativas modernas y por tanto tenemos que adaptarnos. ¿Cómo lo hacemos? Pues inspirado en el Código Internacional de Gestión de la Seguridad que se utiliza en Marina Mercante o Marina Civil International Safety Management hacemos un traje a medida digamos de qué navegación qué finalidades y le aprobaremos un sistema de gestión de seguridad que se evidenciará con un certificado de cumplimiento teniendo en cuenta las características de cada buque de embarcación la finalidad de los servicios que vaya a prestar y las navegaciones previstas. Cuando sea preciso se determinarán medidas complementarias de carácter operacional y restricciones. En el certificado de cumplimiento se fijarán medidas concretas para cumplimiento evidentemente el 16-2 y el 19 están de acuerdo obviamente con el memorándum del Wilhelm Hafenmau porque estos barcos van a ser inspeccionados cuando naveguen por Europa con el Wilhelm Hafenmau. Publicidad registral el registro ya está abierto hace dos años que funciona lo tienen aquí ustedes ponen registro histórico y aparecerá inmediatamente en la página web del MIMA de la Dirección de la Generalitat de la Generalitat tiene carácter público la solicitud de inscripción la hace el propietario de un avión armador y como curiosidad se ha recuperado se ha recuperado el pabellón de embarcación histórica del Real Decreto del 80 bandera de España y otra con la corona real en sus colores a que se incorpora un ancla inclinada de color azul marino en el ángulo superior al asta lo comento como anécdota. El reglamento también además da un cierto valor yo creo que muy importante a los museos marítimos y además lo hace de una manera muy amplia la Dirección Javier de Mercante promoverá la colaboración de museos navales y marítimos españoles cualquiera que sea su titularidad es decir públicos o privados regionales nacionales para determinar los criterios empleados para la inscripción registro de buques y embarcaciones históricos la realización de consultas acerca del carácter histórico de un buque de embarcación la difusión de la conservación y historia del patrimonio naval español yo creo que aquí los museos marítimos evidentemente los grandes museos están haciendo grandes cosas luego hablaremos de ello pero hay toda una serie de museos yo me quedo sorprendido es decir en Cataluña hay 7-8 museos locales el de la pesca de la escala bueno hay un montón no digamos en el País Vasco en Galicia es decir evidentemente son museos mucho más locales pero el Real Decreto les da un papel importante no solo es una colección de útiles o de interpretaciones historiográficas sino que además pueden tener un papel proactivo el voluntariado el convenio de trabajo marítimo hace que cualquier persona que vaya a un buque y que no sea pasajero tenga que tener una relación laboral y como sobre todo el mundo anglosajón el Intrepid un portaviones de 40.000 toneladas el Muelle Nueva York es atendido por los ex-veteranos del barco que enseñan bueno los americanos tienen un montón de flota submarinos portaaviones cruceros de todo igual los ingleses el Belfast en Londres y normalmente son los voluntarios eso podía plantear un problema y el Real Decreto fue consciente el voluntariado que trabaje o colabore en un barco de patrimonio marítimo flotante va a tener un carácter de voluntario cultural y por tanto va a quedar excluido de una relación laboral o de un contrato de embarque si si las capitanías marítimas han dicho vale esto está bien pero en puerto y con cierto sentido común cuando vaya a navegar pues evidentemente el capitán oficiales o personal cualificado si tendrá que cumplir los requisitos una cosa es que no cobre o que reciba una gratificación que no tenga una relación profesional y otra es que en función de la importancia del buque la entidad del desplazamiento si deba tener los requisitos este es el convenio de formación y guardia la gente de mar para la gente que no sepa es el que regula los requisitos profesionales de los marinos instrumentos de fomento beneficios fiscales los buques de embarcación histórica sobre producciones tendrán las bonificaciones de las tasas portuarias en la marina mercante y los beneficios fiscales que establezcan en las leyes obviamente esto va a ley de presupuestos pero ya tenemos ya tenemos las tarifas portuarias probablemente un nivel hiperreducido es decir quizás de los temas en que más hay que trabajar las inspecciones y auditorías gratuitas artículo 24 todo buque que esté en el registro histórico no paga tasas en la inspección y por último y ahí si me lanzo el 2% cultural la ley de patrimonio histórico empezó con un 1 1,5 y ahora estamos en un 2% de toda la obra pública se tiene que invertir en inversiones culturales he buscado por todos lados he hecho un auténtico esfuerzo y lo más marítimo que he encontrado y es una obra interesante es recientemente se ha restaurado el muelle del inglés en Almería el muelle del inglés que era un descargadero en mineral se ha hecho con este 2% cultural pero nada impide nada impide que cualquier buque siguiendo esta lógica jurídica que forme parte sea declarado bien de interés cultural o forme parte del registro de bienes muebles es un registro que ustedes pueden consultar por internet del Ministerio de Cultura que forme parte pueda recibir una subvención de hasta el 2% el registro ya ha sido ya operativo pongo el link todavía la dirección de Javier y de Mercante no ha hecho una difusión de las embarcaciones registradas de su tipología yo creo que es importante no lo critico ahora porque lleva un poco tiempo pero dentro de quizá dos o tres años sí sería bueno tener la tipología porque es vital pero es vital ya no por un tema de control sino para llorar a Hacienda para saber lo que tenemos en materia de patrimonio en un magnífico flotante no sabemos lo que tenemos no sabemos lo que tenemos y un primer registro podría ser un instrumento clave fundamental por diferentes razones unas más culturales y otras más prácticas es importantísimo que tengamos un conocimiento de las embarcaciones que están accediendo al registro recientemente bueno problemas burocráticos en algunas capitanías evidentemente aquí siempre hay el funcionario genial que tiene ideas propias yo creo que el reglamento es muy claro pero pues hay de todo tipo el capitán marítimo que discute que el valor histórico del buque por muchos dictámenes que se planteen el que no entiende el tema del sistema de gestión de la seguridad bueno diferentes patologías hay otros que no que es barra libre prácticamente escriben todo entonces ahí se han producido ciertos en ese sentido combina destacar que en septiembre de 2023 o sea como verán muy recientemente la asociación de ingenieros navales y la dirección de ingenieros mercantes firmaron un acuerdo de colaboración para de manera gratuita elaborar una primera consulta y para ayudar a las capitanías marítimas que por otro lado como dice el funcionario genial en muchos casos están sobrecargas de trabajo quizás he sido yo un poco duro en la apreciación en algunos casos están muy sobrecargados y no tienen tiempo para estudiar yo creo que es una una iniciativa muy valiosa pero también enigmaría lo hemos comentado antes a los museos marítimos sobre todo en la parte más patrimonial no en la ingeniería pero de seguridad marítima pero sin la recordar que en el mes de abril de 2024 la asociación de ingenieros navales celebró el primer simposio internacional de buques históricos dentro del congreso de ingenieros navales también aparte del interés que pueda tener que por supuesto que lo tiene vemos que cada vez hay más una difusión del patrimonio marítimo flotante y del buque histórico voy a hacer una selección ilustrativa y además acabo de decir que no sabemos lo que tenemos con lo cual pues bueno me echan la culpa a mí he intentado ser lo más manías de profesor lo más objetivo posible el primer barco es el Correio de la Palma ¿por qué ponemos el Correio de la Palma? porque todo Canarias se ha volcado con él Cabildos, diputaciones gobierno de Canarias marinos, pescadores estiguadores bueno entonces ahí ha habido un vuelco y se ha traducido la fundación Correio de la Palma y un barco que estaba derrumbrado que hacía las líneas intersolares con Canarias y fue si no estoy equivocado el primero que accedió al registro histórico eso por lo menos decía el director general se comprometió a que sería el primer barco que accediese es una historia feliz porque fuera un barco que estaba muy tocado y que evidentemente se aprovecha por todo tipo de instituciones por todo tipo de asociaciones de voluntarios y que se vive con 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 absoluto para no ser tan eufórico la raja y aquí voy a dar una de cal y otra de arena curiosamente no todo es dinero en la vida la raja Hezquivel fue declarada bien de interés cultural por el gobierno vasco con lo cual ya tenía protección tenía además la diputación foral de Iquibuzcoa que es una diputación con mucho dinero aquí no hablamos de y sin embargo no han sido capaces de elaborar un proyecto educativo social y está ahí el stand by si ustedes buscan en internet es una pieza única de arqueología industrial una dragada de cajones que seamos optimistas yo creo que se desatascará el albaola aquí sí que es una albaola es una cosa maravillosa les invito a todos ustedes está en pasajes es fue un barco ballenero que en el siglo XVI se hundió en Canadá el gobierno canadiense con su servicio de arqueología subacuática lo recuperó salió una foto en el National Geographic y encendió la chispa oye vamos a hacer una reproducción y entonces también el gobierno vasco el Ministerio de Cultura Español también se han volcado en albaola albaola que se está acabando ya el barco es un ballenero de la época que he citado tiene una escuela de navegación tiene una escuela de carpintería de Riviera evidentemente tiene una escuela o actividades pedagógicas tiene hasta restauración dan un menú ballenero es decir de la época es decir es un proyecto muy acabado y muy completo insisto que luego haré unas conclusiones sobre este tema pero es una dentro de ser una reproducción es una historia muy feliz y una combinación entre España y Canadá el Hidria el Hidria también bien de interés bueno en este caso es bien de interés cultural por el gobierno de Galicia el Hidria era dos armadores que la verdad es que han tenido unas virtudes heroicas es decir tendrían que darle la cruz del meito naval no sé en qué porque se llegaron a hipotecar la casa bueno hicieron de todo es un barco de vapor del año 63 hoy está en el muelle de Vigo también ha tenido y yo diría que le falta obviamente puedo estar totalmente equivocado le falta ese proyecto conceptual cultural pero espero que salga adelante en Hispania que en un momento ha salido el yate de Alfonso XIII un yate maravilloso de estampa bien de interés cultural por el gobierno Baleares luego haré un comentario sobre esa calificación de bien de interés cultural y está en un momento como sé que hay gente vinculada prefiero no hablarlo ya supongo en el foro pero espero les animo a que salgan adelante y les daría ideas vinculación con el museo una entidad cultural una institución la nueva victoria la nueva victoria evidentemente esto es una reproducción se hace en el año 91 al socaire de las celebraciones del año 92 funciona con todas ellas funcionan con fundaciones esta operativa evidentemente hablamos siempre de una reproducción pero creo que se va haciendo además la reproducción de la Nau Santa María voy a poner una de mi pueblo que es Barcelona Santa Eulalia aunque el barco es de Torrevieja es un famoso pailebote de Astillero Flores que hacen los barcos maravillosos y que el Museo Marítimo de Barcelona también lo protegió antes de que salga el reglamento de buques históricos como bien de interés cultural con la legislación catalana y hoy está inscrito los dos vienen de interés cultural catalán y están en el registro de buques históricos es un barco en el cual vienen los reyes magos tiene el nombre de la patrona de Barcelona se hacen multitud de actividades culturales y es un barco maravilloso de 1918 ¿qué barcos nos faltan aquí? el Saltillo el Saltillo que es un barco que por sus razones históricas sentimentales fue con el que don Juan se acercó en San Sebastián a la primera entrevista con el anterior jefe de Estado es donde don Juan prácticamente la vida de don Juan es ese parado del Saltillo conoce a la reina Sofía hoy es buque de la escuela náutica bueno ya no existe la escuela náutica la escuela de ingeniería del País Vasco pero se utiliza esta navegación ha tenido también sus pequeños no está inscrito en el registro de buques históricos y no me consta que figure como bien de interés cultural sin embargo si ha entrado en verano en julio el Atila que es un barco más discutible porque es del año 84 pero logra un convenio con el Museo Marítimo de Bilbao de tal forma que en invierno estará en el Museo Marítimo de Bilbao saben que tiene la gavarra famosa del Atleti Bilbao tiene la grúa Carola de los astilleros bueno tienen embarcaciones menores y además van a tener el Atila por supuesto quedan muchos más y por supuestísimo me dejo en el tintero todas las embarcaciones menores que por ejemplo en Galicia la adornan las patachos bueno hay un montón de embarcaciones pero por razones que diríamos los abogados de economía procesal pues yo creo que es una muestra lo suficientemente ilustrativa en positivo y en negativo y en gris de nuestro patrimonio la armada el patrimonio flota donde la armada pues que tenemos muy poquita cosa aquí el crío del fin en Torrevieja Torrevieja es un caso curioso el ayuntamiento de Torrevieja recibió el del fin y se ha animado y ahora tiene el albatos 3 del servicio de vigilancia donera y antes de verano la guardia civil les ha regalado la patrullera Río Alzamora y bueno están la mar de felices y es un ejemplo de lo que yo comentaba de oferta cultural en una zona turística y bueno les está funcionando es decir y las críticas opiniones de la visita al submarino pues son muy positivos curiosamente aquí si funcionan a nivel municipal esto obviamente no es a flote pero es lo poco que nos queda el submarino Isaac Peral el tiburón que tenemos en Barcelona bueno tenemos aquí uno y otro en Cartagena la escuela de submarinos igual que el Foca hay uno en la base de Mahón y creo que también en Cartagena ese fue un publicista Camil Busquets un periodista enamorado de la Armada y del Mar que ha fallecido y que convenció no sé yo lo vivía en la época Narcís Serra y ministro de Defensa y bueno consiguió lo tenemos del Museo de la Ciencia evidentemente no es patrimonio flotante soy totalmente consciente pero realmente pero realmente tenemos poca cosa la Armada hace cosas a nivel historiográfico muy interesantes recordemos reciente aparte del Museo Naval el centenario de Magallanes y el Cano ha sido espectacular pero pueden hacer todavía muchas cosas más ¿no? Buque potencial el contramaestre casado se discutirá su valor histórico aunque es un barco de construcción sueca que ha tenido mil vicisitudes da para escribir tres películas bueno se han rodado películas a bordo estuvo involucrado en un tema de tráfico de drogas antes de ser de la Armada por supuesto tuvo incendios bueno es un barco que ha dado un juego espectacular pero que ya tiene más de 70 años y evidentemente serían discutibles los valores históricos pero podía tener un valor social humano sobre todo en los puertos bases con los cuales ha tenido relación era el típico barco clásico que traía la legión la cabra de la legión los desfiles de Mala ha tenido vinculación con ciertos puertos con sería un posible candidato teórico el cano no el cano el cano se está planteando ahora toda la remotorización de acompañarlo a motores ecológicos en línea con las regulaciones de la organización marquina internacional nuevas pero evidentemente no estaría de mal empezar a hablar o pensar que podemos hacer en el futuro y evidentemente hay muchas más otras posibilidades no pretendo ni tener razón sino simplemente decir que estamos raquíticos estamos muy bajos quiero destacar la relevancia de las réplicas del Museo Naval de Madrid forman parte también del Real Decreto y por eso lo señalo no voy a hablar del Museo Naval de Madrid porque es de sobra conocido la riqueza de sus fondos la parte historiográfica es de lo mejorcito del mundo pero destacar destacar el papelón que está haciendo o la gran actuación que está haciendo en el tema de las réplicas bien conclusiones voy a intentar me estoy si más o menos me estoy ciño España ha llegado tarde en reconocimiento de su patrimonio marítimo flotante lo hemos comentado suamente triste el precedente del Galatea sin embargo produjimos la carta de Barcelona que hemos dicho la Barcelona Charter hoy la guía técnica en la Unión Europea en Japón para conservación de las embarcaciones tradicionales con anterioridad al reglamento de buques históricos la protección de las embarcaciones lo hemos destacado en varios ejemplos se producía por la comunidad autónoma o por la consejería que no nombraba bien de interés cultural no nos consta a mí no me consta que todavía haya un buque un buque operativo un buque flotante en el registro de bienes muebles del patrimonio y me he metido me puedo equivocar puedo haber sido torpe pero la declaración de bien de interés cultural salva al buque el desguazo pero no garantiza la subviabilidad del futuro esto es muy importante es un primer ahora hay un caso sagrante en un antiguo pailebote en Puerto de las Palmas que se ha planteado acciones judiciales y la fiscalía ha defendido su valor patrimonial histórico que te declan bien de interés cultural salva al barco el desguazo pero no garantiza su futuro es decir hay que trabajarlo más es un gran paso es un gran paso sin ninguna duda pero no implica un ejemplo ilustrativo el ladrador de Hezquivel o el Hispania cuarto la conservación de un buque tradicional especialmente de Granada es un proyecto ilusionante rentable económico y socialmente recuerden el BASA en Estocolmo es espectacular espectacular el Mary Rose este es un pecio tiene 3.000 visitantes al año el Intrepid puedo poner 20 o 30 ejemplos pero ahora una sana colaboración entre las asociaciones y las autoridades implicadas Estado comunidades autónomas los ejemplos del Correo de la Palma o el Baula van a esa dirección la constitución de fundaciones pues es un buen instrumento jurídico en la afirmación de su estructura social un proyecto de patrimonio marítimo flotante debe ser sostenible económicamente esto debe ser viable en sí mismo conviene analizar muy bien los costes de mantenimiento del plan de negocio recordar en ese sentido el caso del antiguo Edalo el US Cabot España lo devolvió a Estados Unidos y la asociación de voluntarios que normalmente funcionan de maravilla no pudo salvarlo y el barco acabó en el desguace en el scrap sería bueno sería bueno no sé si la Real Academia o la Liga Naval o cualquiera de nuestras entidades e instituciones pero la elaboración de una guía de subvenciones específicas para este tipo de proyectos que las hay sobre todo de tipo local la conservación del patrimonio bueno y por supuesto el 2% cultural evidentemente el 2% cultural no lo dice en ningún sentido el decreto ni la ley pero lo digo yo se va a reservar para un proyecto de una gran entidad podría ser un Juan Sebastián el Cano un barco con una vinculación histórica muy alta que el Reino de España o el Estado de España se sintiese absolutamente interpelado la conservación del patrimonio marítimo flotante debe tener una importante dimensión social especialmente en el ámbito educativo y cultural en el sentido de la medida de lo posible más o menos escuela de navegación y carpintería o otros oficios debe contemplar unos descriptores pedagógicos para unos de secundaria en el Britania el yate real aparte de ver todos los amoríos que ocurrieron en el Britania que menos los reyes de Inglaterra y bueno hay que decir ahí pasó todo el mundo pero de cara a la gente joven se contextualiza la importancia histórica de la Cammangual por supuesto el Britania y las empresas y el Discovery el barco de Robert Scott el magnetismo terrestre se reproducen todos los experimentos que hizo Robert Scott en el Polo Norte y el Polo Sur animar esto es lo comentaba la dirección de Jaime de Arcanda la publicación del censo de buques históricos a su totalización anual tenemos que saber qué flota de buques o embarcaciones históricas tenemos resulta un instrumento esencial para la evaluación de los instrumentos de protección y actualización además si queremos llorar a Hacienda o queremos estimular a Hacienda evidentemente tenemos que ir con los datos objetivos y verificables octava de futuro resultaría muy deseable un repositorio digital de buques históricos en colaboración con las otras naciones europeas vía la europea Maritime Heritage esto obviamente tenemos financiación de la Unión Europea animar a la Dirección de Jaime de Arcanda novena a simplificar al máximo los trámites de la inscripción y el registro el convenio de la Dirección de Jaime de Arcanda y la Asociación de Ingenieros Navales de España va en la buena dirección animar a los museos marítimos tienen un papel como he comentado anteriormente importante igualmente las universidades y museos tenemos que profundizar recién han salido dos tesis doctorales sobre embarcaciones tradicionales en Mallorca ¿qué se entiende por significación cultural? cuando decimos que el barco tradicional singular tiene que tener una significación cultural ahí se puede hacer un esfuerzo conceptual importante la Armada de instituciones afines deben plantearse el estudio inicial por lo menos a nivel de croquis para la conservación de ciertas unidades representativas especialmente en puertos y espacios con especial vínculo humano y social posiblemente la mejor opción sería tras su baja en la LOBA en la lista oficial de la Armada su inclusión en el registro de buques históricos conservar un único registro para toda España pero eso sí como los buques de la Armada en los buques de la Armada no solo está la Armada está también en el servicio de vigilancia aduanera todo ese tipo de buques no son sujetos a los convenios que son siempre más rígidos más jugar con esa elasticidad 12 las reproducciones y las réplicas son el futuro resulta loable como se ha destacado el trabajo del Museo Marítimo de Madrid las asociaciones de entidades vinculadas ingeniería naval astillero en la academia pueden hacer un gran papel a nivel económico las reproducciones operativas se venden y se venden bien es decir funcionan bien económicamente y a nivel cultural las réplicas digitales décimo tercera la inclusión de los pesqueros en el registro de buques históricos ha sido un tema fundamental los pesqueros se desguazaban prácticamente no tenemos casi nada y en cambio el reglamento recurre a la ficción de la inclusión del pesquero en el registro de buques históricos implica la baja en el censo de flota operativa con lo cual el armador puede aprovechar esas toneladas esto es salvamos el pesquero tradicional pero al mismo tiempo el armador no pierde dinero y décimo cuarta la figura del voluntario es esencial y afortunadamente el reglamento les da esa cobertura todo esto no puede funcionar si en gente comprometida como os he dicho hay una parte importante de entusiasmo animar a las capitaneas marítimas que exijan los convenios del convenio de formación y guarda de gente de mar solo en aquellos puntos que sean esencial cuando la seguridad marítima y de acuerdo con el certificado de cumplimiento y en la medida de lo posible recurrir a medidas alternativas o equivalentes y sin más muchísimas gracias gracias aplausos aplausos aplausos